Mi corazón naufragó En el mar de tus ojos Y sin pensar los dos Nos amamos como los dos Tú y yo bailando Dejemos que los cuerpos de una No le dé más al amor Tú y yo besándonos Será nuestro momento La envidia para el mundo Tú y yo amándonos Sin un adiós En su mirada veo que Es una frágil mujer De las que solía besar En las noches sin jugar Y no me di cuenta que Solo quería amar Y que la amen No le vayan a fallar Y vi una luz De felicidad Te dije te quiero Nunca te voy a dejar Me dijiste tú Quiero sufrir más Nos dimos un beso Y sentimos que es amar Tú y yo bailando Dejemos que los cuerpos de una No le dé más al amor Tú y yo besándonos Será nuestro momento La envidia para el mundo Tú y yo bailando Tú y yo amándonos Tú y yo amándonos Tú y yo bailando Dejemos que los cuerpos de una No le dé más al amor Tú y yo besándonos Será nuestro momento La envidia para el mundo Tú y yo amándonos Sin un adiós Y me di cuenta que Amor 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 Amor